Hola, ¿cómo estamos? Este es Esteban Resparza, aquí estamos en Bristol, Connecticut Hoy. Esta es una casa que vamos a vender de una familia, tiene cuatro cuartos, dos baños y tiene más de dos mil cuatrocientos pies cuadrados. Y esta casa también tiene mucho terreno y se las voy a enseñar. Vamos, antes de que les enseñe adentro de la casa, les voy a enseñar este río al lado de la casa. Y como pueden ver, todos estos patios de la casa. Esta es la yarda de la casa y como pueden ver, esta yarda está conectada al río. Y tener esto al lado de la casa, en mi opinión, es algo buenísimo. Si te sientas acá afuera y oyes, esto te relaja, como pueden ver, atrás de mí hay un puente. Y acá ya tiene su patio para hacer carne asada y todo lo demás que quieran hacer. Se los voy a enseñar. Vamos. Cada vez se tiene que terminar un poco, pero aquí uno puede hacer carne asada, uno puede tener eventos, lo que uno quiera. Antes de que les enseñe adentro, aquí está el driveway de la casa y acá está el garage. Ese garage cabe en dos carros. Ahora sí, les voy a enseñar la cocina. Vamos. Ahora estamos aquí adentro de la casa y está la cocina. La cocina tiene un nuevo piso y todo está en muy buena condición. Ahora les voy a enseñar aquí el comedor y la sala. Y esta casa está grande y tiene otra sala al lado. Entonces ahorita les voy a enseñar todo eso. Este aquí es el comedor. Como pueden ver, hay mucho espacio. Pueden poner una mesa para unas 8 o 10 personas fácil. Y acá al lado del comedor está el primer baño que les voy a enseñar. Entonces este es el primer baño que les voy a enseñar. Como pueden ver, el baño está en muy buena condición. Los colores y todo están muy bonitos. Y acá está su toilet. Y ahora les voy a enseñar el primer cuarto. Vamos. Este aquí es el primer cuarto. Acá tiene su closet. Como pueden ver, acá tiene otro closet. Y aquí tiene espacio para uno meter su cama y todo eso. Ahora les voy a enseñar la sala. Vamos. Esta es la sala de la casa. Como pueden ver, la sala tiene muy buen tamaño. Ya tiene su televisión allí y todo. También esta sala tiene hardwood floors. Tiene luces nuevas. Y acá tiene esto para que uno pueda poner cosas. Ahora les voy a enseñar esta sala extra que está al lado. Es un espacio grandísimo. Yo lo usaría como una sala extra. Y es un espacio que corre hasta acá. Ahora les voy a enseñar los cuartos y los baños arriba. Vamos. Aquí estamos en el segundo piso. Aquí está un cuarto atrás de mí. Y acá están los otros. Pero les voy a enseñar este primero. Vamos. Este cuarto está muy bonito. Desde la pintura hasta los pisos que son de hardwood. Y las luces nuevas. Ahora les voy a enseñar el otro cuarto. Vamos. Este es el segundo cuarto que les voy a enseñar en el segundo piso. El color está muy bonito. Es un color claro. También tiene piso de hardwood. Y tienen luces nuevas. Y aquí están las ventanas que también están en buena condición. De este lado tiene su closet. Ahora les voy a enseñar el baño y los otros cuartos. Vamos. Este es el tercer cuarto que les voy a enseñar en el segundo piso. Está igual que los otros. El color está muy bonito. Tiene luces de las nuevas. Y tiene hardwood floor. Y acá tiene su closet. Para que vean. Y ahora les voy a enseñar el baño. Vamos. Este es el baño en el segundo piso. Aquí tiene para lavarse las manos. Ahí tiene el toilet. Y acá tiene el shower para bañarse uno. Y ahora les voy a enseñar el último cuarto en el segundo piso. Vamos. Este es el último cuarto. También lo que me encanta son esos pisos. Este espacio está muy muy bien. Tiene luces de las nuevas. Y esta casa está lista para moverse. Si les interesa comprar esta casa. Me dejan saber. Yo y mi equipo se las enseñamos. Y les ayudamos con el financiamiento. Muchas gracias por ver el video. Y nos vemos en la siguiente. Bye.